¿Qué tal amiguitos y queridos pinguis suscriptores? Adolorua Pues aquí en este pequeño tutorial de Photoshop te voy a enseñar las cosas básicas y los tips básicos para que tú puedas editar, que hagas tus propias creaciones así que vamos a crear algo nuevo aquí en esta parte, este tutorial va dirigido para Photoshop CC 2015 2016 y algunos de esos no sé si lo que voy a decir funciona en Adobe CC 6 o en CC 5, en Photoshop me refiero así que vamos a empezar vamos a trabajar con unidad de medida en píxeles tanto la anchura como la altura es dependiendo de dónde o en qué vamos a ir trabajando, por ejemplo si es una foto de Facebook o perfil de YouTube tiene que ir cuadriculada, es decir que su anchura tiene que ser igual que su altura a 1500 o a 1500, yo que sea 500 por aquí o 500 ya es dependiendo, vale, para YouTube o para portales o páginas web que requiera un contenido de imagen panorámica tiene que ser a 1920 a 1080 si es que se diera el caso así que no necesitamos por el momento así que yo voy a tener, yo que sé, 1500 a 1500 aquí la resolución tiene que ser en píxeles por pulgada entre más resolución, más detalle va a tener la fotografía cuando hagamos zoom vamos a tenerlo en un 72 ya, entre menos resolución menos calidad va a tener la fotografía por resumirlo de una manera más sencilla antes de continuar vamos a ver las fotos que tenemos por aquí esta es una de mis fotos que me he fotografiado para empezar a hacer el proyecto así que como podemos ver aquí tenemos las dimensiones y esta dimensión está a 2576 a 1932 y como va a ser una foto de Facebook entonces vamos a guiarnos por su alto ya que la resolución de fotografías en informática siempre va a ser ancho por alto así que vamos a poner 1932 1932 el proyecto se va a presentar de una manera cuadriculada listo esta es mi panel de capas aquí están para seleccionar los colores que yo desee en la parte de izquierda están las herramientas vamos a arrastrar la foto pues aquí esta foto vamos a usar aquí en esta parte cuando tú arrastras las fotos en el proyecto se te va a generar una capa al lado derecho y el asunto de trabajar en capas en Photoshop es muy pero que muy importante ya que obedece un nivel de jerarquía entonces vamos a colocar por el momento aquí para dar un breve inicio o para dar ya una introducción primero vamos a eliminar en las capas vamos a eliminar este fondo que no nos va a servir ya aquí está y antes de continuar también vamos a a rasterizar esta capa lo que yo me refiero a rasterizar la capa es que cuando insertamos una imagen en el documento pues aquí se nos va a aparecer como que si fuese un objeto inteligente como está en este icono de acá y este objeto inteligente no nos va a por así decirlo a editar su foto como debe ser así que vamos a poner clic derecho y rasterizar capa y ahí sí podemos ya editar la fotografía como nosotros queremos vamos a pues a esta capa aquí vamos a hablar por capas ya a esta capa vamos a a darle unos toquecitos ya por ejemplo en imagen esta parte de imagen vamos a a darle sus niveles de contraste y brillo etcétera así que vamos aquí está ajustes todas estas opciones podemos ir jugando si es que te da pereza o qué sé yo también puedes usar estos por ejemplo tono automático mira como las sombras se te se hicieron más notorias vale también podemos poner contraste automático va va adquiriendo ciertos cambios ya haciendo que la computadora decida que es mejor como color automático etcétera pero dices no al carajo yo quiero hacerlo por cuenta propia así que brillo yo qué sé dejarlo aquí más a mí a mí me gusta más tocar el contraste no sé por qué hace que que no esté tan opaca la imagen así que pongámosle por acá listo y a qué más podemos hacer por aquí vamos a ir a ajustes a niveles qué será esto de niveles trabaja con lo que es la exposición así que yo qué sé puedes jugar tú puedes aumentar los negros subirlos yo qué sé vamos a ponerle acá por el momento depende también de la cámara de fotos que tú te tomes ya que el formato jpg siempre sabe dar algún tipo de ruido ya por el momento ahí estamos bien entonces imagen ajustes blanco y negro ahí puedes ir jugando ya todo lo que tú necesites para cambiar imagen brillo tono saturación obviamente seleccionando la capa no cierto aquí vas viendo lo que tú necesitas ahora pues la parte que a mí más me gusta es el asunto de los filtros seleccionas este y vamos a filtro y aquí puedes hacer todo lo que tú quieras si quieres que esté enfocado desenfocado y aquí una excelente herramienta que se llama galería de filtros y en esta galería de filtros te da unos unos filtros valga la redundancia que puede que te guste aquí está artístico bosquejar distorsionar lo que tú quieras por ejemplo aquí resaltan los bordes puedes ir jugando con las opciones de la derecha a ver hasta dónde queda por ejemplo aquí quedaría no sé quedaría quedaría chévere esta manito siempre sabe hacerse aquí en galería de filtros para que podamos ver y podamos hacer podemos poner esta color como es cuarteado color diluido y en la parte de la derecha valga la redundancia puedes ir jugando con las opciones para ver qué es lo que quedaría mejor así que vamos a ir viendo por ejemplo aquí en artístico no me interesa vamos a bosquejar ya podemos ver las opciones que nosotros queramos por ejemplo este está Shidori o esta de aquí que te resalta más los bordes ya en conclusión en esta parte de galería de filtros puedes ver los filtros que a ti más te gusten y así dar ese enfoque artístico y decir oh en serio tú has dibujado eso eres un profesional haciendo estas cosas en esta parte de filtro suele dar el color que tú has seleccionado por ejemplo si está en azul se la hace en azul pero como nosotros vamos a trabajar en negro pues bajamos en negro aquí y ahí sí vamos a poner la galería de filtros y ahí sí se te hace negro dependiendo de los colores que tú uses en esta parte de la derecha se te va a aplicar los filtros ya entonces aquí en negro ya está chévere mira esto pero mira esto puedes usar control z por si es que no te gusta el cambio uno de los filtros más importantes también es la de corrección de lente que te da una viñeta muy sensual por así decirlo así que vamos aquí a medida y vamos a viñeta y en este punto de acá vamos a ponerlo aquí en cantidad oscurezcamos y es una de las que más más populares están en los filtros de aplicaciones de celular que pones ahí el filtro y se te ve ahí todo sensual muy bien por el momento ahí estamos bien esta va a ser una de las herramientas más importantes para el asunto de quitar las manchas de la cara por así decirlo así que vamos a usar de las herramientas que nosotros tenemos por acá esta es la herramienta de parche utilizamos la herramienta de parche así que vamos a hacer un zoom como pueden ver yo tengo aquí unas pequeñas manchas por así decirlo vamos a quitar un chance esto vamos a hacer control z control z control al z es para deshacer todos los cambios que hemos hecho antes vamos a hacer un pequeño ejemplo y otra vez mi imagen se ha vuelto opaca pero bueno podemos ver que aquí son unas pequeñas manchas que yo tengo de las cicatrices de la vejez como decía yo así que sencillo vamos a primero a seleccionar la parte que nosotros no queremos se selecciona ya aquí lo que ha pasado es que otra vez se hizo objeto inteligente por lo que estaba haciendo control z control z y otra vez volvió al estado original así que rasterizamos no nos tenemos que olvidar de eso así que ahí sí vamos a poner acá y boom nena mira como ha eliminado esa parte aquí también vamos a hacer lo mismo boom lo mismo acá pa si quieres eliminar ese lunar pendejo que tienes ahí pues lo eliminas y listo mi lunar sensual pues no quiero control control al z para retroceder y listo eso es para que tú puedas eliminar las las cosas que a ti no te gusta por ejemplo estos pelos de ahí soy esmigo el del señor de los anillos o qué así que listo vamos a tener la muestra vamos a seleccionar esta muestra y vamos a arrastrar acá y pero pero mira obviamente cuando seleccionamos la muestra o la región que queremos eliminar tiene que ser tanto para la izquierda como para la derecha tiene que ser igual tiene que obtener una muestra por así decirlo así que vamos a ponerlo por acá por aquí ha de ser listo es como que no tuviera pelo así lo que hace el programa es asimilar hacer un suavizado de pixeles y eso y listo mira es como que uff uff mira mami y eso sería todo entonces aquí pues vamos a hacer lo mismo que antes imagen ajustes brillo y contraste vamos a bajar un chance el contraste perdón subirlo y el brillo pues ahí será imagen ajustes exposición yo que sé si quieres bajar un poquito subir el desplazamiento será y a veces depende de tus gustos y de lo que te gustaría a ti hacer por ejemplo el feature fotografía puedes ponerle una temperatura en vez de este color puedes poner un color azulado para que tenga tonos más fríos o un color rojizo para que se vea dependiendo de lo que a ti te guste en densidad está si es que quieres más si quieres menos vamos a poner aquí un rojo intenso un rojo pasión que tenga ahí unos tonos medios rosaditos pero bueno esos son solo ejemplos y listo como pequeño preámbulo para photoshop lo más básico muy bien lo que voy a hacer a continuación es arrastrar la misma foto que puse antes para ponerlo y desde ahí editar así que vamos a arrastrar le va a salir este aviso que se llama diferencia de perfil incrustado siempre hay que poner ok en el primero para que no no haga ningún cambio de colores ni nada por el estilo porque así sabe trabajar photoshop así que vamos a poner como ok esta es nuestra foto sin las los efectos que hice antes lo que voy a hacer ahorita es cambiar las dimensiones de la fotografía así que vamos a imagen y vamos a tamaño de lienzo como dije en tamaño de lienzo es lo que va a reducir el tamaño del proyecto y como dije vamos a tener una foto de facebook y las fotos de facebook van a tener 1932 cuadriculada tanto igual como para arriba igual como para abajo y aquí vamos a tener el ancla donde quieres que esté vamos a poner en el centro ponemos ok ahí te va a salir el aviso ponemos continuar y listo y nos recorta pues en la en la región de interés y con esto ya podemos y ahora si vamos a archivo exportar y exportamos rápida como png para que ya y ahí si pues ya podemos escritura y guardamos ahora si vamos a lo que en serio nos interesa y es crear por ejemplo portadas de youtube o por algo por el estilo así que vamos a crear nuevo para las portadas de youtube siempre hay que tener la resolución de aspecto 169 1920 a 1080 ahí si 720 cualquiera de las dos depende de la fotografía que tú hayas hecho antes o de los objetos que vayas a recortar entonces creamos no te deja borrar este fondo porque debes tener capas y en estas capas vamos ya a trabajar aquí pin ahí si y ahí lo que te va a hacer es que tú pues pongas arrastres donde tú quieras en el proyecto así que vamos a hacer más grande yo que sé ahí tiene que ser que abarque toda la foto hay que utilizar fotografías que tengan más resolución en las que estés trabajando por ejemplo estoy trabajando a 1920 a 1080 esta fotografía tiene que ser mayor para que no se vean los píxeles ahí sueltos o que se vea feo porque si se nota una imagen que está extendida o que se yo porque eso si se ve feo así que ok y ya con esta fotografía vamos a trabajar como fondo así que pues lo siguiente va a ser arrastrar pues yo que sé esta foto de aquí que yo tengo ahí todos en sola y bailando mira nomás esa sensualidad así que vamos a ponerlo acá listo ahora sí podemos borrar este fondo que está acá ahora sí vamos a hacer uno de los procesos que más va a interesar a muchos que es el de recortar por ejemplo en el caso que yo quiera extender la imagen o extender en este caso la capa primero que nada clic derecho o rasterizar capa vamos a utilizar control T lo que hace el control T es aumentar tamaño mover la capa de un lado a otro en el lienzo vale vamos a dejarlo acá mantenemos aplastado el shift para que no se para que no pierda su relación de aspecto así que aplastamos el shift para mover y que quede en sus mismas proporciones ya vamos a ponerlo ahí vale ponemos este vistito de acá y listo ahora vamos a recortar vamos a utilizar la herramienta pluma ya y en esta herramienta pluma lo que vamos a hacer es hacer pequeñas selecciones para que así pues nos quede toda la región hecha para que podamos trabajar así que vamos a seguir la línea de todo mi cuerpo hasta que termine así que vamos a hacer eso vamos a empezar por acá y este proceso lleva mucha paciencia y vamos a ir con los bordes de manera de paciencia tranquilo lo más preciso posible que no haya ninguna fuga de color o yo que sé recuerda que al momento de ir seleccionando pues tienes que ir haciendo control alt y la ruedita de nuevo para que hagas zoom ya hemos hecho todos los clics y hemos unido esta con la con la que hicimos al inicio siempre hay que unir la que hicimos al final con la que hicimos al inicio y listo ya tenemos todo esto seleccionado no de una manera tan pero tan 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 precisa pero ya lo tenemos hecho hay que ir a la parte de acá donde dice selección y lo que va a hacer es ya obviamente seleccionar toda la región que hicimos con la pluma y aquí va a ser el radio desvanecimiento vamos a dejarlo en un pixel lo que hace este radio de desvanecimiento es como darle un toque de suavidad para que la selección no se vea así como líneas rectas y se vea feo así que vamos a tener un pixel y le ponemos en suavizado ponemos ok ahora si nos seleccionó al joven dada la selección al joven ponemos control j y al hacer control j pues se nos va a generar una nueva capa por ejemplo esta capa de aquí ya que tenemos hecho el corte ya no nos sirve así que ponemos del de o delete nuestro nuestro queridito arcanillo queridito arcanillo y agro cortado aquí mira hay unas fugas aquí nos olvidamos de aquí hacer recorte así que vamos a hacer lo mismo ponemos aquí en plumita y vamos aquí también recortando lo que nos queda por dentro ya final selección ok y en este caso en vez de hacer control j vamos a poner delete y listo se nos borra si es que mira si es que nos queda esta línea una recomendación mía puedes poner la herramienta lazo y hacer un pequeño clic para que se vaya todas estas líneas que quedan seleccionadas y eso puede quedar feo en nuestro caso vamos estos ojitos de acá sirven para que pueda ver y no se pueda ver la capa y esto nos va a ser de mucha utilidad para corregir errores o corregir cosas que no nos sirven así que vamos a crear una nueva capa una nueva capa yo que sé y en esta capa vamos a poner fondo vamos a ponerla por debajo de esta lo que voy a hacer en esta capa de aquí vamos a poner un fondo negro para ver que cosas se me han ido de las manos para arreglar así que vamos a poner esta color negro en esta capa porque si ponemos en esta va a afectar en esta capa así que vamos a seleccionar esta y aplicamos vamos a ver si es que hay algo por aquí por ejemplo esta cosa ahí blanca no me va a servir así que vamos a utilizar borrador vamos a tener acá borrador en vez de borrador mágico borrador y listo y hay que tener en cuenta en que capa estamos trabajando así que hay que trabajar en esta capa y listo cosa que cuando yo borre la capa de abajo no se va a borrar esta vez si se borró porque si seleccioné así que no así que vamos a utilizar el borrador y vamos a a borrar de tal manera que no se vea tan mal así que esto infiere mucho lo que es dureza entre menos dureza más suavidad va a tener al borrado así que vamos a ir despacio eliminando esto y ya está y eso sería todo si hay unas cosas unos tumores ahí que se salen pues también podemos borrar con extremo cuidado bajamos la dureza si quieres subes el tamaño del borrador a ver si está más grande o más chico bueno ahí será y vamos a ir por los bordes de ahí si ves como como tiene esa suavidad y ahí será listo por ejemplo mira como está esa oreja maldita sea mira mira esta línea de acá esa protuberancia que salió ahí tan gratuitamente así que vamos a aumentar un chance de la dureza y bajar el tamaño más pequeño ahí será y listo ahí será ahí bajamos hacemos chin y así y aquí también listo así vamos a poner el vistito por ejemplo este fondo no nos sirve ya para para ver qué cosas ya no nos no nos ha hecho de cambios por así decirlo así que eliminamos nomás y hacemos click y listo esta parte de aquí suele ser importante el asunto de opciones de fusión ya que con esta con esto vamos a trabajar la mayor parte de photoshop y es donde más se hace cosas por así decirlo así que vamos a trazo lo que hace en el trazo es coger los bordes de la capa vamos a poner un color blanco aquí en color lo que hace es coger los bordes de la capa y pues generarle un trazo y aquí va cambiamos el tamaño yo que sé ahí ahí será ahí tiene que ser aquí puedes ver la posición si es exterior si quieres que sea un trazo interior o tú tienes que ir jugando ya yo que sé el trazo tiene que ser exterior porque si yo pongo interior me va a ir borrando pues las los brazos y así así que mejor exterior y vamos a poner un tamaño ahí será opacidad depende si es que quieres que no se note o si se note y listo entonces ¿qué podemos poner aquí? podemos poner aquí una sombrita una sombra paralela modo de fusión vamos a ponerlo como normal y opacidad pongamosle aquí y en vez de este color negro vamos a poner un blanco a ver si es que se nota vamos aquí extensión tamaño mira como sale un brillo blanco por ahí todas estas opciones digo valgo y repito tienes que ir jugando ¿vale? ahí tiene que ser resplandor exterior hace casi el mismo que sombra paralela pero este es de sombra si es que tú quieres generarte una sombra por ahí superposición de colores si es que tú quieres ahí ponerte un color si es que tú quieres hacerte una silueta de ti mismo ahí puedes hacerlo si no pues no no vale desmarcamos el visto y listo con estas demás opciones también puedes trabajar con la capa por el momento tenemos así ahora sí pues esto mira como yo he dicho antes pues está muy opaco yo en mi caso quedaría algo así ¿no es cierto? es solo un ejemplo ya ahí puedes seleccionar ponerle acá ponerle acá o qué sé yo vamos a poner aquí texto vamos a poner yo qué sé este está mismo vamos a poner conchesumare seleccionamos con control a todo y ponemos un color yo que sé un color blanquecino por ahí y pues en esta misma vamos a poner control t a nuestra capa de texto y vamos a aprestar shift mantemos aprestado shift para aumentar el tamaño y que mantenga su 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 proporción listo lo que yo suelo hacer aquí vamos a cambiar de de fuente ya no me gusta yo me gusta usar lo que es el white chocolate mint que es la que más me gusta usar aquí vamos a poner la magia en vez de blanco vamos a poner negro ya control t o mejor dicho desde aquí mismo en opciones de fusión vamos a poner su posición de colores y vamos a poner aquí un colorcito negro lo que hace es pongamosle un negro ya y vamos a poner aquí un trazo y un trazo ahí blanco en exterior ahí tiene que ser yo que sé ahí sombra paralela para que se vea ahí un brillito y todo sensual y listo ahí creo que estamos bien control t hacemos más grande esto para girar ahí giramos y listo queda ahí y listo vamos a combinar la capa para hacer combinar las capas para hacer un detalle final control derecho combinar capas y lo que hace es que todas se haga una sola capa y aquí vamos a poner filtro corrección de lente vamos a poner una viñeta esta parte de aquí se está saliendo así que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer control vamos a seleccionar con esta seleccionamos todo seleccionamos todo ahí sí vamos a poner control j para que nos recorte esa parte que nos ha sobrado de más así que la capa 2 es la que estaba recortada así que con esta esta sí vamos a trabajar vamos a filtro perdón vamos a filtro corrección de lente y ahí sí ya ya no nos va a notar nada vamos a viñeta oscurecer hasta acá y va a quedar algo así y listo esta sería mimi como es mi de portada de algún video de youtube así que vamos archivo exportamos como png y listo escritorio vamos a poner xdxd de tomfnail el texto que tú quieras la imagen que tú quieras y listo ojalá se me haya entendido este tutorial sé que soy tartamudo pero bueno mi intención es haberte ayudado a que despejes tus dudas acerca de este programa yo he dado mis tips básicos donde tú puedes empezar de ahí sí indaga tú y busca tutoriales en donde te puedas servir de utilidad y de las cosas que tú quieras hacer en un futuro yo te he dado pues algunos tips básicos para empezar valga la tremenda renuncia y listo eso es todo ojalá te haya gustado el video dale like suscríbete comparte esta hueá con tus amigos y listo eso es todo nos veremos en otro video más bye bye